Hola a todos chicos, aquí Bilban, vamos a seguir con las provecillas en el Señor de la Anilla Enfrentando unidades, vamos a enfrentar unos espados chinos de Númenoreanos negros contra 1 de Gondor, como aquí en Gara No está, estoy aquí en el lado del enclave que está en el otro lado Vamos a ver cómo se portan las chicas Creo que va a ganar a los míos Están mejorados como podéis ver ambos escuadrones Es que el mandoble quita más, que les quita un cuarto de tres hostias Los pone de corbata El 1-1-1 esa fuerza es mejor que la mía Sí Y mira, he cambiado las formaciones y demás Efectivamente Y está también defensivo Pues bueno chicos, como podemos ver Los Númenoreanos negros Ganan en el 1-1 mejorado a los de Gondor, por ejemplo Yo creo que también le pueden ganar a los elfos También es como una tropa media 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 al tío Están bastante bien Seguiremos ahora con la siguiente La verdad No está